El Señor es mi pastor, ¿qué es contra mí? Nada es el que es contra mí, yo he creído en él, yo he sido descautado, pues su fiesta del peligro me ha librado. El Espíritu de Dios se posa sobre mí, yo he creído en él, yo he sido descautado, pues su fiesta del peligro me ha librado, del Espíritu de Dios se posa sobre mí. Ya no digo yo, es Cristo que vive en mí. Ya no digo yo, es Cristo que vive en mí.